Escucha a Enrique Santos a las seis y cuarenta para ganar cuatro entradas a Monster Jam ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Cámara uno, stand-by ¡Q! Llega el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante Con la mayor credibilidad Presentado por Canary Pintaluga Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1 Esto es Shusman News Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes en el Timbeque, Under the Yava Tree ¿Cómo es Johnson, a todos? ¿Cómo es Johnson? Oh my God, muy bien Gina, oye, le han robado un millón de dólares en joyas a un predicador ¡No! Y su esposa en pleno sermón en New York Oh my God Estaba streaming y él Alababa, alaben a Dios Manten sus millones de dólares Y que siempre se cual Y sus prendas Su bling bling Y entraron unos tipos enmascarados a punto de pistola Al piso, todo el mundo Pa, pa, pa Le robaron Hasta, óyeme Hasta ¿Qué? Hasta la conciencia se le llevaron Las ideas Hasta, oye, no, no Hasta los clavos que tenía Jesucristo en la cruz ahí se llevaron ¡No! Todos se llevaron esos tipos ¡Wow! Ya no perdonan ni a los religiosos por tu moda Pero bueno, el pastor tenía carros con ring y mucho oro Así que ¡Mucho bling bling! ¡Mucho bling bling! Santo no era Sí, tenía mucho más Casi, casi la misma cantidad de dinero que el Vaticano ¡Oh! Una influencer de Brasil De donde es Anita Que veía a esa muchacha Sí Bueno, esta influencer brasilera Afirmó que le echaron de un supermercado en Miami Por ser muy hot ¿Qué? Y usar ropa provocativa En Brasil Escúchate esto Lara Ferreira Contó que un empleado Brasilero Se le acercó y le pidió Que se retirara del lugar Porque Ella Ella era OnlyFan Porque la reconoció Dice que el empleado La acusó De algo que no hice Dice ella Para mí es un prejuicio Solo porque estoy hot Dice ella Estaba vestida muy sexy Y le dijeron Te tienes que ir de aquí Y ella está diciendo Ah, me votaron Porque yo tengo cuenta de OnlyFan El tipo me reconoció Bla, bla, bla Esto es una ridiculez Gina, no se puede Castigar a la gente Por el mundo Por ser hot Si no fue Es que Gina Harold, escúchame Si fuera así Yo estaría presa Y a punto de la silla eléctrica Porque mira este cuerpo Que tengo No, por favor Está bien Sí, cómo no Mira, cuando yo Me doy nalgada Escucha Lo rico y dura que estoy Escucha Estoy sólida Pablo Noticia es sólida Del día Gina, te voy a invitar A una plataforma Que estoy haciendo Que se llama OnlyChapi No, tú tienes Que ir a la GordyFans Esa es la tuya No, claro Y tú no tienes Membresía gratis A ella que eres Miembra de OnlyFans OnlyFans En la noticia estúpida Del día de hoy Alguien estafó De 400 mil dólares En un GoFundMe Caballeros no crean En los GoFundMe Los GoFundMe El mofongo ese Es para zafar a la gente No Imagínate La gran mayoría Inventaron esta gente Una historia llena Sobre un veterano de guerra Que no tenía casa Supuestamente Y le dieron 20 dólares Para que pusiera gasolina O sea Todo lo filmaron Todo lo filmaron Como que oye Te voy a dar mis últimos 20 dólares Y de ahí lo subieron A las redes Imagínate ¿Qué pasó? La mujer se queda Es tremenda película Que armaron Tremenda producción Ella pone la carro Al lado de la carrerera Dice Ay me quedé sin gasolina Viene el Homeless Y el Homeless Se saca 20 dólares Se lo da a ella Para que le ponga gas Resulta ser Que todo fue una estafa Toda una mentira Después que la gente Donaron miles de dólares Hay que pararle El tumbe Caballeros Demasiados Oye señores El fraude está De movie Y eso es culpa De todos los fake news Todo el mundo Se cree las mentiras Y cuando yo digo La verdad Aquí en el show Ustedes no me creen No, sí No, cuando tú dices La verdad Bueno Hay que googlearla Cuando ella dice Una noticia Hay que googlearla Tres veces Quere Wikipedia Esto es Susana El actor El actor Jason Momoa Ajá Me acaba de llamar Me dejó un mensaje Sí Me quiere En la película Aquaman Como su novia No, no No te equivoques La están llamando Para que sea la ballena De la película De la película Me voy Yo soy Chusma Leir Me pueden seguir En el Instagram Chusma News Hasta aquí El noticiero Más imparcial Controversial Y lo más importante Con la mayor Credibilidad Presentado por Canary Pintaluga Visita A bufete A bufete.com O llaman 888 Buenos días Buenos días Mi hermano Óyeme ¿Cómo se llama Tu Monster Truck? Pon un nombre A tu Monster Truck Se llama The Notorious The Notorious ¿Cómo qué? Como Macregor Oye Arranca Arranca tu camión A ver cómo suena Y pisa el acelerador Dale A ver A ver A ver A acelera Eso no tiene Mofler O tiene el Mofler caído No Que le robaron El catalítico O el Carlet Converter Papi ¿Y no tiene Pito el camión? Eso es un camión Con un pito De un Corolla Felicidades Julius Te acabas de ganar Cuatro Cuatro entradas Para el Monster Jam Ese es un pito De Miami Beach Eso no es Te quito Gracias Gracias a ti Juro Cuatro boletos Para Monster Jam Domingo 7 de Agosto FLA Live Arena Con tu 94 9 Número 1 Para hits de hoy Ahí está DJ Extreme Con la mezcla fuego Que no tiene Extreme Yes sir Música de J Balvin On the way Música también de Ozuna On the way Y arrancamos este set Con un poquito de Bad Bunny Conejo malo Esto se llama Más como yo Buen provecho A todos los que están Si yo no te escribo Tú no me escribas Yo Miami I'm 305 Alexana Aquí para servirle Miami Jaya Lía Doral Kendo La Saguesera Miami Beach Alexana Tickets DUI Caso criminal Alexana Miami Llámame a mí Tu 94 9 Número 1 Para hits de hoy Buenos días Conectamos con nuestros Amigos de Telemundo 51 Ya tenemos contacto Ahí con Irene Sánchez Buenos días Irene Buen miércoles Enrique ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios Óyeme La policía continúa La intensa búsqueda De un sujeto Que le disparó A un joven En la playa Exactamente Estaba víctima Y un amigo Estaban en su edificio Apartamentos Cuando el criminal Se acercó Le exigió dinero Luego le disparó Y le robó apenas Un dólar Enrique Y por este dólar Este joven de 25 años Estaba hoy en coma Lucha entre la vida Y la muerte Aquí en Telemundo 51 Les vamos a mostrar El retrato hablado Del asesino Quien está pro juego Y además Hablamos con el padre De este muchacho Increíble Qué barbaridad No hay gente que no valoran La vida por un dólar Irene Qué barbaridad Dios Óyeme Vámonos a la ciudad Que progresa Hay Alía Y todo por un refrendum Está Hay candela Candela Confrontación ayer Entre aquellos Que están en contra De que le suban Los impuestos A las casas Y los que quieren Que incrementen Esos impuestos A los propietarios Para destinarlos A gastos sociales Una discusión Que ocurrió En un foro En el que asistieron Seis candidatos A la junta escolar Y nos dijo Una residente Que ya cree Que el gobierno Se infla Y el pueblo Se empobrece Dos visiones Que podrían Resultar Con un ganador En las urnas En noviembre Todavía no Hablando de ganadores No hubo ganadores Y se sigue inflando Pero los Mega Millions Me imagino Que lo están hablando También en el show Bueno Mil veinte millones De dólares El nuevo acumulado Uno de los mayores Premios en la historia De la lotería Y el ganador Podría pedir un premio En efectivo De seiscientos Dos punto cinco Millones de dólares Aquí en Telemundo 50 Nos estamos hablando De que haríamos Con tantísimo dinero Hay que jugar Vamos a ver Qué pasa El viernes sería Definitivamente Esa cantidad de dinero Como que te cambia la vida Y la de tus amistades Por supuesto Y la de tu familia Y tu futuro Y tu mundo Vaya Sin lugar a dudas Te da acceso total Al mundo entero Esa cantidad de dinero Bueno El acceso Hablamos con la que será La conductora Del próximo reality Top Chef VIP de Telemundo Que es Carmen Villalobos Estamos deseando Ya que comienza Aunque hay algunos Que no quieren que se termine La casa de los famosos Aquí hay varios Trasnochados en el equipo No te digo más Y ahí estamos pendientes Hoy en Telemundo 51 Irene muchas gracias Y a ti Somos tu noventa y cuatro Nueve número uno Para hits de hoy A las siete con cuarenta minutos Te voy a inscribir Para ese viaje A nuestro iHeart Radio Music Festival En Las Vegas Eso viene a las siete Con cuarenta minutos Para Las Vegas Con la palanca De Enrique Santos Hola soy Nati Natasha Y estás con Enrique Santos Música Y entretenimiento Got a ticket Bailando en tu carro Con la mezcla De DJ Extreme No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El abuelo Que tú necesitas Miami Llámame a mí Un 20% de las posibilidades De lluvia A continuación En solamente minutos Vamos a estar hablando Con la madre de Harold Valenzuela A ver qué opina ella Acerca del drama Que está viviendo Harold Su padre biológico Después de 40 años Lo ha llamado Y dice que quiere Tener una relación con él Harold dice que no le interesa Tú no me criaste Me abandonaste La mamá de Harold contesta A continuación Aquí en el show De Enrique Santos Ya que el padre biológico De Harold le dijo Que fue culpa de ella Que ella fue lo que Lo que lo eligió A él Yeah Yeah That's coming up next Right here on the Enrique Santos Morning Show Muy buenos días Escuchas tú 94.9 Número 1 para Hits de hoy Gina Esta mañana Los Cayos de la Florida Está recibiendo A miles de visitantes Y residentes Que están participando En la mini temporada De Langosta Que comenzó a la medianoche Y va a continuar Hasta la medianoche Del jueves Y Harold precisamente Está muy contento Al respecto Y se saben Todos los detalles Lo que digo es Mira El mal El mal ahora mismo Está del 3-5 pies Que está picado Así que mi gente Tengan mucho cuidado Porque todos los años Siempre vemos Que se murió alguien Porque no No sabe Duró un año entero No saben bucear Y se meten a buscar Langosta Y la policía está Alerta De que tengan tu licencia Y lo más importante De todo Asegúrense De que la cabeza De la langosta Tenga más de 3 pulgadas Porque si no Te llevan preso De qué tamaño Tiene que ser la cabeza Más de 3 pulgadas ¿Qué haces tú aquí Chumaleri? ¿Cuánto es 3 pulgadas? ¿Es el tamaño De tu celular? Ah, es la mitad De tu celular Es como un iPhone mini Un iPhone mini Ok Cuidado con eso Ah, no A mí que me gusta El de 13 Óyeme El mal está bien picado Así como está Jaro Que recibió la llamada Ay, Oscar Jaro, yo estoy contigo Yo no quiero Yo no No me interesaría Conocerlo Yo sé Yo sé Vamos a ver ¿Qué dice la mamá? Pero pásenle el teléfono Porque si está bueno Los dominicanos Porque Jaro está buenísimo Su padre Mira, Chusma Ese es otro tema La mamá de Jaro Valenzuela Habla de este escándalo A continuación Si nos acaba de sintonizar Jaro Valenzuela Ha recibido una llamada Telefónica de su padre Que vive en República Dominicana Ha estado ausente Toda su vida Y ahora 40 años después Dice que quiere tener Una relación con él Jaro dice que no le interesa ¿Qué habrá pasado ahí? La madre de Jaro Valenzuela Habla con nosotros a continuación Buenos días Enrique Quédate en donde está la música Y el entretenimiento Te habla Big Boss Daddy Yankee Y está escuchando Enrique Santos Di Gua We ready Visite I95Nissan.com Para conocer todas las ofertas Enrique Santos Te da la oportunidad De ganar un viaje a Las Vegas Con estadía y entradas Al I Heart Radio Music Festival A las 8 y 40 Tú Noventa y cuatro a nueve Y ahora En el show de Enrique Santos Llega Llega El Wackass Chisme Con Gina Ulmos ¡Esa soy yo! ¡Ga Gina! ¡Ga Gina! ¡Ga Gina! ¡Yes! Vamos a empezar Con el cumpleañero Bueno Romeo Santos estuvo De cumpleaños La semana pasada Y en estos días Hizo un live En donde se atrevió A contestar directamente A varias preguntas Fuertes Entre ellas Una Una fanática O antifan Yo no sé qué era Le dice La verdad es que tú Como que no cantas Igual de lo que hablas O sea Tú cantas realmente Muy agudo Como si no fuera tu voz Y él dijo De veras A ver Escúchame Te voy a dar una probadita Escuchen como cantó En vivo Mi memoria ha conservado Lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado En esos tiempos Cuando tú me amabas Y con gran fulgor Sentía tus besos ¿Qué tal? Dime Quítame esta duda ¿Eh? Demostrándole así Le quitó la duda Le quitó la duda Le quitó la duda A esa fanática Que decía Es que la verdad Tu voz normal De cómo hablas Y cómo cantas No tiene nada que ver Y dijo No, claro que no Yo canto y agudo Igual que Que este Que hablo y canto Pues ahí lo tienen Canta precioso Y por cierto Dijo que en el cumpleaños De su hijo mayor Va a lanzar Su próximo álbum Así que ya investigué Creo que es septiembre 1 Pendiente para el próximo álbum De Romeo Santos Por otro lado Una cantante que Me fascina Y todo lo que hace Lo hace muy bien Excepto la pobrecita Estaba enfermita De endometriosis Esto lo sufren 170 millones de mujeres En el mundo Tiene mucho que ver Pues con la menstruación Y los problemas Y los dolores Que sufren muchas mujeres Cada vez Que tiene su periodo Ella lo sufría Y muy mal Enrique A tal grado Que la tumbaba en la cama O sea Yo no sé Si tú has conocido Alguna mujer Que dice Es que hoy no puedo Porque simplemente Los dolores menstruales Son increíbles Ese era el problema De Anita Se operó Pero ya está mejor Se operó Y le estamos deseando Una rápida recuperación La dejaron como nueva A lo mejor hasta un remiendo Le hicieron Y le digamos Señorita Anita Otra vez Sí está muy bien Y la verdad Te digo algo Enrique Estos temas No los hablamos Muchas veces En público Porque Ay no ¿Quién va a hablar De menstruación? O sea Todas las mujeres Que es la mitad De la población casi Pasamos por eso Y muchas de nosotras Nos da pena decir Que estamos teniendo Dolores tan fuertes Que a veces No podemos ni ir a trabajar Y no podemos expresárselos A nuestros compañeros De trabajo Pero bueno Qué bueno que Anita Pueda expresarse De esa manera Y solidarizarse Solidarizarse Con tantas mujeres Que pasan por esa situación Cambiemos de tema Volviendo a Te conté que Tony Iba a salir De la casa De los famosos Hace unos cuantos días ¿Verdad? Bueno de hecho Antier Pero su hija Amaya Mandó un mensajito Bien bonito En sus redes Diciendo Salven a mi papá Eso fue solamente Un video Sin embargo Hemos visto que Cada semana A cada integrante Enrique Ponen a sus hijos Y los llevan Al estudio A la casa Estudio A la casa Donde están Encerrados En México Para Pues darles ese calor Que necesitan Después de tantos días De estar encerrados Pues ha salido Por su hija Estaba supuestamente Hay algunos Algunos informes De que fueron Setenta mil dólares Lo que quería Adamari Otros dicen Que veinticinco mil dólares Fue el precio Que puso la mamá De la niña Adamari López Para que Alaya Y apareciera En el show ¿Cómo la ven? Díganme ya En mis redes Arroba Gina Ulmos G de gato U de uva Ahí te espero Y esto fue Ajá El Wackass Chisme Esto fue El Wackass Chisme Con Gina Ulmos Llegó el momento De ganar En el concurso Palas Vegas Con la palanca De Enrique Santos That's right 844 Yes Enrique 844 937 3674 Buscando ahora mismo La llamada número 4 Que tiene la oportunidad De jalarme la palanca Y quedar inscrito Para este viaje Que estamos regalando Para ti Y un acompañante Tres días Dos noches En Las Vegas Para nuestro iHeart Radio Music Festival 2022 En el T-Mobile Arena Con Nicki Minaj Megan Thee Stallion Este año tenemos A Sam Smith A Halsey Lionel Richie Y muchos más 844 Yes Enrique Nos vamos a la pequeña Habana Ahí está Genesis Good morning Genesis Hola chicos Hey Jenny Oh my God Al fin lo logré Eso El que persevera alcanza Marca, marca, marca Así es Así es Oye Tienes que decir Go Y cuando digas go Eso activa la palanca Y te tiene que salir Una combinación O tres berenjenas O tres papayas Para ganar Suerte para ti Genesis Grita go Let me hear you baby Go, 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 go Go, 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 go Here we go Berenjena, berenjena, berenjena Berenjena, berenjena Berenjena, berenjena, berenjena Yes Felicidades Felicidades Festival 2022 El 23 Gracias chicos Son los mejores Y el 24 de septiembre No, nuestra audiencia Es la mejor Gracias a ti Gracias a la pequeña Habana Por su fiel sintonía Con tu 94 9 La número 1 De Miami Ahí está DJ Extreme Con la mezcla fuego Que nos tiene papi Música de Rauw Alejandro Right Now Por ahí viene Maluma Ozuna También Bob Bunny Bebebe Enrique, Enrique Me gusta todo de ti I love you too baby Compadre Te chocaron Y tienes dolor Llámame a mí Alexena Yo soy el aguado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Tu 94 9 Número 1 Para este hoy Buenos días Conectamos con nuestros amigos De Telemundo 51 Ya tenemos contacto Ahí con Irene Sánchez Buenos días Irene Buen miércoles Enrique ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios Óyeme La policía continúa La intensa búsqueda De un sujeto Que le disparó A un joven En la playa Exactamente Estaba víctima Y un amigo Estaban en su edificio Apartamento Cuando el criminal Se acercó Le exigió dinero Luego le disparó Y le robó apenas Un dólar Enrique Y por ese dólar Este joven De 25 años Estaba hoy en coma Lucha entre la vida Y la muerte Aquí en Telemundo 51 Les vamos a mostrar El retrato hablado Del asesino Quien está profugo Y además Hablamos con el padre De ese muchacho Increíble Qué barbaridad No hay gente Que no valoran la vida Por un dólar Ariene Qué barbaridad Dios Óyeme Vámonos a la ciudad Que progresa Hay alía Y todo por un referéndum Hay candela ahí Candela Candela Confrontación ayer Entre aquellos Que están en contra De que le suban Los impuestos A las casas Y los que quieren Que incrementen Esos impuestos A los propietarios Para destinarlos A gastos sociales Una discusión Que ocurrió En un foro En el que asistieron Seis candidatos A la junta escolar Y nos dijo Una residente Que ya cree Que el gobierno Se infla Y el pueblo Se empobrece Dos visiones Que podrían resultar Con un ganador En las urnas En noviembre Todavía no Hablando de ganadores No hubo ganadores Y se sigue inflando Pero los mega millions Me imagino Que lo están hablando También en el show Bueno Mil veinte millones De dólares El nuevo acumulado Uno de los mayores Premios en la historia De la lotería Y el ganador Podría pedir un premio En efectivo De seiscientos Dos punto cinco Millones de dólares Aquí en Telemundo Cincuenta Y nos estamos hablando De que lo haríamos Con tantísimo dinero Hay que jugar Vamos a ver Que pasa El viernes sería Definitivamente Esa cantidad de dinero Como que te cambia la vida Y la de tus amistades Por supuesto Y la de tu familia Y tu futuro Y tu mundo Vaya Sin lugar a dudas Te da acceso total Al mundo entero Esa cantidad de dinero Bueno El acceso Hablamos con la que será La conductora Del próximo reality Top Chef VIP de Telemundo Que es Carmen Villalobos Estamos deseando Ya que comienzan Que hay algunos Que nos quieren Que se termine La casa de los famosos Aquí hay varios Trasnochados en el equipo No te digo más Y ahí estamos pendientes Hoy en Telemundo cincuenta y uno Irene muchas gracias Y a ti Somos tu noventa y cuatro Nueve número uno Para Hits de hoy A las siete con cuarenta minutos Te voy a inscribir Para ese viaje A nuestro I Heart Radio Music Festival En Las Vegas Eso viene a las siete con cuarenta minutos Pa Las Vegas Con la palanca de Enrique Santos Tu noventa y cuatro nueve Número uno para Hits de hoy A las nueve con cuarenta minutos Vamos a ver qué está pasando en el mundo de los deportes con Carla Buenos días En un duelo de fútbol que levantó muchísima expectativa Ayer terminó con un empate dos a dos El Real Madrid y el América no se hicieron daño En la NFL Julio Jones está de regreso Según el informe Jones va a firmar un contrato de un año con los Buccaneers de Tampa Bay El dos veces All Pro llega a sus treinta y tres años a una de las mejores ofensivas lideradas por Tom Brady Mientras que Jimmy Garopolo recibió una mala noticia San Francisco le dijo que Trade Lance será su nuevo mariscal de campo Y los agentes de Jimmy Garopolo empiezan a buscar su salida de los 49ers En las grandes ligas hoy jugarán los Bravos de Atlanta contra los Phillies de Filadelfia Marlins Van contra los Rojos de Cincinnati Y continuará la serie del Subway Mets contra los Yankees Gracias Carla la puedes seguir en Instagram Carla al aire Si eres dueño de negocio pequeño Esta podría ser tu oportunidad de anunciar tu negocio al aire Completamente gratis en Anuncia tu negocio con Enrique Santos Tu noventa y cuatro nueve número uno para Hits de hoy Este es el show de Enrique Santos Y te quiero regalar treinta segundos para que anuncies tu negocio Ahora mismo completamente gratis Elo, buenos días, ¿con quién hablo? Con Alfonso de Atlantic Marine Store Very good, Alfonso, tienes treinta segundos para anunciar tu Atlantic Marine Store Desde ahora, ¡go! Hey, Alfonso de Atlantic Marine Store Si están buscando un barco, motor, sistema musical o nada más necesita servicio Llámalo al 305-826-2202 Que vamos a ponerte en un barco nuevo today Atlantic Marine Ah, oye, repite el teléfono ahí para que te llaman, dale, aprovecha 305-826-2202 Oye, ven acá y ahí traen gente de Cuba en lancha rápida ¿Qué es eso? Sí, y bien rápido y asegurado No lo hacemos responsable por anuncios al carete No digan eso que es ilegal Gracias, brother No, 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 no Hey guys, thank you Hay todos ilegales en este país Ok, Chumaliri 844-Yes, Enrique A ver, Xtreme, ¿quién tenemos aquí que quiere anunciar su negocio? Tenemos una compañía de detailing Oh, de los carros Yeah Pascual Pascual, tienes 30 segundos para anunciar tu detail company Go Nuestra compañía se especializa en lavado de camiones interiores y exteriores Hacemos todo tipo de lo que es lavado completamente de los camiones Detalles, limpiezas por debajo La única compañía en Miami que tiene túnel para lavar por debajo somos nosotros Y estamos localizados en el 10190 Northwest de la 116 Güey, en verde Es esto Y el número de teléfono es 305-889-0047 Ven acá, güey ¿Cómo es esa cuestión del lavado por debajo? No lo hacemos responsable por anuncios al carete No, pero quiero saber cómo funciona el lavado por debajo Con la manguera te echan agua Nos metemos por abajo con una manguerita y te lo lavamos Oh, mira tú A presión, ¿verdad? Con mucha presión Sí, eso es bueno Ustedes están en Medi, que están al otro lado de Caca Mountain, ahí en el Doral Mira Aguanta, aguanta Estamos en Vistas al Doral Qué olor más rico, qué olor más rico Oye, a Jaro tenemos aquí que le hace falta un lavado de culo Vamos a ir para allá hoy ¿Qué es eso, Dios mío? Gracias por llamar, bro Bueno, gracias a ti, Enriquito, y a tu grupo entero, ¿ok? Saludos a Jaro Thank you, brother, vamos con esto a juego DJ Extreme por tu 94.9, número uno para Hits de hoy Quédate en donde está la música y el entretenimiento Hola, soy Marc Anthony y estás escuchando a Enrique Santos Fan